¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTolestacee y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, el próximo 30 de abril va a acabar la operación Broken Fan y sabéis lo que eso significa. Nueva caja dentro de muy poquito, así que vamos a ver las skins del workshop y las que posiblemente salgan en esa caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver las mejores skins. ¡Let's go! Y vamos a empezar con una skin, por favor, hazme caso, Valve, te lo pido, sácame la WP Printstream. Es una de las mejores skins actuales. La Deagle es una auténtica maravilla y ver esa skin en el AWP sería una auténtica maravilla. Es preciosa, es una de las skins más votadas, así que por Dios y la Virgen, hazme caso. La siguiente me parece espectacular. Se llama MacDead Portable. Es como una batería, me recuerda a mí a la Game Boy Color que tenía. Y como veis, depende de si le da luz o no, aparecen esos flexos. No sé, es maravillosa esta skin, por favor. Hacer este tipo de contenido en las cajas, yo creo que no supone cambios bruscos. Yo pienso que son skins que tampoco distraen, así que ojalá pongan esta skin. Vamos a ver ahora una skin que de hecho la vamos a ver en vídeo y vais a entender de lo que hablo. Se llama AK-47 Cosmic, ¿vale? Una skin inspirada en el cosmos que, al igual que la otra, depende de si le da la luz o no, fijaros los efectos que tiene. De hecho, parece hasta de purpurina en algunos momentos. Esto es una auténtica brutalidad que pudieran implementar esto, ¿no? Porque ya las skins tienen que dar un salto de calidad. Y vamos a ver, por ejemplo, también la Deagle que ha creado. Aquí la tenemos y sería exactamente la misma skin, pero en este caso en la Deagle. Decirme qué Deagle es mejor, ¿esta cósmica o la de ese Deagle Princeton que os he comentado en el vídeo delante? Que es básicamente la VP, pero metida en esta Deagle. Ojalá metan este tipo de skin, porque como vais a ver, por ejemplo, esta P250 de la que he encontrado me parece los peores. Pero el detalle este, de que cuando te cueles en un sitio secreto se vea como esos indicadores de que tienes que ir hacia la izquierda. Son cosas que a mí me llaman la atención y son cosas que quiero ver en el juego. Como también, por ejemplo, y ya acabamos con esta temática, la Mac-10, el Red Lanter, si no me equivoco. Ambientadas en la festividad de las linternas en China. Y wow, o sea, es que tiene una pintada increíble. Y lo dicho, me imagino yo, en conector de Overpass, con mi Mac-10 brillante, pues esas cosas me hacen feliz. Vamos a pasar a una skin, que yo creo que es bastante polémica, pero me ha llamado la atención. Smoking Gun, una USP que tiene un cigarro como silenciador. También podéis ver el cargador, que es algo extraño. El tema es ese, ¿no? El tabaco y todo lo que conlleva los aspectos negativos que tiene. Pero, no sé, lo bueno que tiene Valve respecto a otros juegos es que para mayores de 18 años sí que se podría hacer este tipo de cosas. Y, ¿cómo decirlo? Sería llamativo, cuanto menos. Y seguimos con una colección de skins que me ha resultado de lo más interesante. Porque nunca había visto una colección de skins inspirada en pintores. En este caso, Pablo Picasso, que como sabéis es el pionero del cubismo. Aquí tenemos una P250, una AK. Encima el tío se lo ha currado un mazo porque parece que está a disposición. Como veis, la Mac. También tenemos el AVP. ¿Os gustaría ver este tipo de cosas? En plan, skins inspiradas en pintores. Porque supongo que a alguno de mis seguidores le encanta el mundo de la historia del arte. Ya me lo diréis en los comentarios. Bueno, ahora vamos con skins más normalitas. Pero que también me han molado bastante. Como esta XM Croco. Es un cocodrilo, la verdad. Este estilo de skin, como sabéis, me llama mucho la atención. En las que están inspiradas en animales. Y estaría súper guapo tenerlo dentro del juego. Ahora vamos con esta Glock Burning Sakura. Que esta también ha sido una de las skins más votadas. Yo pienso, de mi punto de vista, que está guapísima. Pero que también hay mejores. Ha llamado muchísimo la atención. Decidme en los comentarios. ¿Opináis que es tan buena? Porque tiene un montonazo de votos. O pensáis, como yo, que quizás sea algo más normalita. Ahora tenemos el AK-47 Death Metal. Me ha gustado muchísimo el rollo. De hecho, la combinación rojo y negro es una de mis favoritas. También se puede ver el desgaste en las distintas armas. Y si no me equivoco, este mismo creador tiene varias skins. Y esta acá la he rediseñado con otros colores. Pero esta, sin lugar a dudas, es mi favorita. Ahora vamos con esta Galil. ¡Rar! Se llama así. Porque básicamente... ¿Eres de King Kong o de Godzilla? Pues en este caso sería de King Kong. Porque supongo que estará inspirado en ese mono. Y la verdad que está guapísima. Es que no sé, el estilo de estos dibujos a mí personalmente me llama muchísimo la atención. Y me gustaría ver más este tipo de skins dentro del juego. Y fijaros en esta. El Black Doctor, ¿no? ¿Qué podemos decir de esa skin? Es que los diseños me parecen tan buenos, tío. Algo de mal rollo da, ¿no? Pero por eso son los doctores de la peste negra y tal. Pero yo qué sé, está guapa. A mí, como digo, es el rollo que me gusta a mí. Lo podéis compartir o no. ¡Seguimos! ¿A quién no le gustan los gatitos, chavales? M41S Ambus. ¿Soy más de perros o de gatos? También decídmelo en los comentarios. Me ha molado el rollo. Me ha molado el rollo. Es de una skin que, no sé, es para todas las edades. Pero también para un público quizás un poquito más infantil. Porque hay cada skin que dices, hostias, a lo mejor vuestros hijos están jugando. Que no son las más adecuadas. Pero esta, no sé, me mola el rollo. Y podría quedar muy bien en nuestro inventario. Y ya casi acabando, tenemos esta Out Phantom. Que guau, es muy, muy buena. Yo pienso que es de las pocas Out que podrían competir contra la Kihabara. También un rollo anime. Está muy, muy guapa con ese vídeo que estaréis viendo en pantalla. Y otra skin que me encantaría ver dentro del juego y de la siguiente caja. Que ojalá salga el mes de mayo. Y por último, y con esto, acabamos. El creador de la línea de skins. Neo Noir ha diseñado este Good Knife Slice. Aquí mi pregunta es, ¿os gustaría que diseños que hay en armas llegasen a los cuchillos? Me gustaría leeros a todos. Yo personalmente pienso que es mejor diferenciar los diseños de armas de los diseños de cuchillos. Pero después le doy vueltas y pienso que mis diseños favoritos de armas pueden estar en cuchillos. Y a lo mejor podría cambiar de opinión. Tendría que verme la situación de ver las skins y decir si merecen la pena o no. Pero dicho esto, chavales, estas son las mejores skins que he visto actualmente. Las más novedosas, los diseños más brutales y también los más originales. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.